Por el uso de la palabra, el senador Alejandro Encina Rodríguez por la Comisión de Estudio Legislativo II. Muchas gracias, señora Presidenta. Cuatro ideas muy concretas y tres precisiones. La primera es tener claro qué reforma estamos realizando. Es una reforma constitucional que no plantea un mando único, que no plantea un mando mixto, ni siquiera plantea un mando mixto coordinado. La propuesta de reforma constitucional plantea crear un sistema nacional de seguridad pública que define con toda precisión las funciones, competencias y concurrencias de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Creo que es lo primero que debemos de tener claro. Segunda idea. Esta discusión la hemos realizado a lo largo de ocho años. Por eso este dictamen retoma diez iniciativas presentadas en el periodo 2008-2016, en donde en muchas de ellas siempre se privilegió la pretensión descentralizar la función de seguridad pública en el ámbito federal. Hay que recordar cómo la primera iniciativa promovida por el presidente entonces Felipe Calderón y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pretendía crear un mando único donde la Secretaría de Seguridad Pública Federal pudiera traer el mando de las policías estatales y municipales, lo cual afortunadamente no sucedió. Pero también hay que señalar, y esta es la tercera idea, que en cuanto a la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, hay cambios sustantivos que frenaron también la pretensión centralista y el debilitamiento del gobierno y el ámbito municipal. Por eso hay que decir que en este decreto no se reforma el artículo 115 constitucional en el sentido que se pretendía para derogar la facultad de los municipios para asumir la función pública, como tampoco se considera la pretensión de la intervención del gobierno federal para asumir temporalmente, de manera total o parcial, las funciones del municipio. Ni tampoco se plantea, como originalmente venía en la iniciativa, que el Ejecutivo pudiera solicitar al Senado de la República la desaparición de poderes municipales cuando existieran indicios, no evidencias, de estar involucrados con la delincuencia organizada. Se han respetado las competencias municipales para que asuman plenamente su responsabilidad en materia de seguridad pública y se ha respetado la soberanía local, ya que los asuntos vinculados con la desaparición de poderes y los mismos mecanismos de control de los municipios corresponden a los congresos de los estados de acuerdo a las constituciones locales. Y en cuarto lugar, esta reforma parte de un principio fundamental, que es el hecho de que la función de seguridad pública es una función primigenia del Estado, el que debe garantizar la seguridad y la integralidad de las personas y de sus bienes y garantizar y preservar las libertades, el orden y la paz pública. Y esto se corresponde con una visión de un Estado democrático. Porque en las sociedades democráticas modernas, la seguridad debe consumirse como un derecho ciudadano que no se delega en un poder absoluto y que se define hoy por las condiciones y límites dentro de los cuales se pueden desempeñar las tareas de la seguridad pública. El Estado, y no el soberano, no el presidente, es el garante de la seguridad de las personas y de sus bienes, y por ello detenta el monopolio de la violencia. De ahí la importancia de estructurar con toda claridad la organización de los procesos sociales y la construcción de las instituciones disciplinarias orientadas a mantener el orden social. Pero también debemos asumir que no es sólo la imposición de la fuerza, sino también la incorporación de componentes de justicia social, de igualdad, de libertad, los que permitan garantizar la cohesión social y la convivencia pacífica en una sociedad, lo cual sólo se logrará con acciones legítimas del gobierno y con el respaldo de la sociedad. Por lo tanto, el objeto que está planteado en este decreto es el de la protección de la ciudadanía, no el de la seguridad del Estado, pues el Estado es quien debe garantizar dicha seguridad. Y finalmente, creo que se ha diseñado de manera muy adecuada un sistema nacional de seguridad que va a permitir la creación de un servicio profesional policial, donde el reclutamiento, la selección, el ingreso, la remuneración mínima, la formación inicial, continua y de mandos, la permanencia, la rotación, la evaluación, el reconocimiento, la certificación, los estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario, será homogéneo en las policías de los tres órdenes de gobierno, a las cuales, por fin, y eso hay que reconocerlo, se les dotará de un régimen de prestaciones sociales para que tengan plena certeza en el desempeño de sus funciones. De ahí, que la actuación de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se guiarán por los mismos bases, criterios y lineamientos, obligando que cada elemento de cada corporación cumpla con estos lineamientos, que le permitirán incluso a los elementos de los cuerpos policíacos participar o moverse a otras agencias de seguridad locales, municipales o federales. Y quiero destacar tres aspectos. El primero, en que se reconoce la facultad de los pueblos y las comunidades indígenas en la función de seguridad pública, como lo reconoce el artículo segundo constitucional, respuesto a los derechos de los pueblos originarios. Segundo, se toma una previsión muy importante por primera vez en la legislación en materia de seguridad pública para establecer las formas y modalidades de coordinación, colaboración y cooperación para el ejercicio de la función policial en las zonas metropolitanas, en las áreas conurbadas, entre la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, como la mandata a la reforma constitucional que hicimos al artículo 122 constitucional que dotó de soberanía a la Ciudad de México. Y establece con toda precisión, lejos de cancelar la responsabilidad de seguridad pública en los municipios, la creación de la policía de proximidad con competencias claras para aplicar los bandos de policía y gobierno, tránsito y vialidad, así como la imposición de sanciones por infracciones administrativas en los municipios, lo cual da certeza. Por supuesto que este es un primer paso que no va a resolver de la noche a la mañana los problemas de violencia y de inseguridad en el país, pero es el primer paso que hay que dar, el de sanear, capacitar, profesionalizar y acercar a la sociedad, a los cuerpos policíacos para que cumplan con esa responsabilidad primigenia del Estado de garantizar la seguridad de todas y de todos los mexicanos. Por eso votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.